Hemos de hablar algún día, las hijas de la ternura, y dolerá, dolerá tanto como el eco de nuestras voces duele, porque nuestra voz se irá, pero el eco nunca más, nuestro eco nunca más, quisieron enterrar nuestros huesos y no sabían que somos vos, ¿escuchas nuestro dolor? ¿olfateas nuestra historia? ¿te asusta el mar cuando anochece? ¿puedes mirarte a través de nosotras aún con toda la rabia que sientes sin siquiera cruzar palabras? Enséñame tus dientes, también tus garras, este mundo necesita nuestro filo, pero no olvides que también se muestra la herida, la herida siempre al centro para enternecer los caminos. Deja de mostrarte al mundo de esta forma y muéstrate hacia adentro. Deja que hable tu propia rabia y ven, que en realidad eres tú, y si te acercas más a tu propio temor, entenderás que tus lágrimas son todas las historias de ternura que les negaron a las tuyas, que también son las mías, las nuestras, las de ellas, ellas y nosotras que aclamamos justicia, memoria y dignidad, ternura radical contra toda calamidad. Hemos de llorar siempre, las hijas de la ternura. Y escucha bien, porque nuestras lágrimas también son nuestra resistencia alada, esperando el misterio del azul. Soy todos y cada uno de los nudos que habitan mi garganta, y no tengo miedo, porque así como se aprende a tejer, también se aprende a enredar. Hoy puedo desatar un mar de ternura en cada gota de sal. Lloremos, llora, llorarán, lloro, y vuelvo a llorar mucho ante la ternura, porque invoco la caída del cielo con mi lamento nocturno. ¿Lo escuchas en tus latidos? ¿A qué mares te ha llevado mi canto? Vengan a mí, hermanas del cielo más nublado, nosotras que caminamos con la mirada hacia arriba, con el anhelo firme de que el cielo se caiga al suelo y el asfalto se haga un cálido mar, donde nadar entre fantasías de sirenas, lobas marinas, y la emoción infinita de la primera vez frente a la inmensidad de lo profundo, que en realidad es todo el llanto de quienes despertamos y nos decimos con profundo sentimiento. Este es otro día para soñar, si es que hay sueño, o un despertar. ¿Qué falta nos hace un mar en este terrible asfalto gris? El cielo en el suelo, inundando todo el dolor que nos viste y a la vez nos reclama, a quienes parimos la ternura sin tiempo, sin forma y con el alma al revés. Que lluevan nuestros corazones, hermanas, por más nublados que se encuentren, porque la ternura nos hará justicia. Una noche llena de estrellas brillantes que nos haga sonreír, cerrar los ojos y querer saltar de una en una mientras nos inventamos todos los nombres que quisimos tener y nos negaron. Mientras saltamos entre ellas, con toda esa ropita que quisimos ponernos escondidas para sentirnos con nosotras mismas. Lloremos a la ternura mientras nos contamos historias bonitas, de esas que llenan de miel un día gris, tendidas en la cama. Contémonos con té historias conmovedoras, que muevan, que nos hagan habitarnos y escuchar el llamado del puchero. Lloremos a la ternura cuando exponemos nuestros ojos frente a lo que nos dijeron que no existía y de pronto existe y resiste. Se siente, se acaricia, se abraza, se honra, se recuerda, se encarna, rasga, pesa, desnuda, golpea, pero transforma y trasciende. El temblor siempre se espera con ternura, nunca se previene. Hemos de hablar algún día, las hijas de la ternura, y lloro cuando escribo esto, porque aún estando tan caídas, tan abajo, tan erroristas del error, seremos ese recuerdo tierno que se esconde en el abrazo de las otras a quienes hemos dejado atravesadas con esto que somos. Uno de los temores más temidos de la humanidad es... enternecer. 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 Gracias.